El tablero impacta, lo que es verdadero trastorna, revoluciona, reforma, transforma, cambia, regenera, santifica, vivifica, convence, retarcuche de juicio, de justicia y de pecado, lo que es verdadero, es verdadero, y lo que es verdadero no se puede guardar, ni enconder, ni juventud, ni monje sur, ni mantenerse escondida, ni oculto. No se toma el candelero, dijo Jesús, y se mete debajo de la mesa o de la cama, sino sobre el almuerzo, para que el que entre vea la luz, y los que estén en tinieblas se han alumbrado, levanta tu mano así conmigo si puedes, y mira si tú no levantas, levanta la silla ahí conmigo, y diga que está a tu lado el verdadero Jesús, dígaselo. E inclusive hasta, con los mismos hermanos nuestros, los de nuestra casa, los que están los más cercanos, Jesús dijo que no iban a hacer la guerra. Jesús mismo dijo que no iban a hacer la guerra, y serían nuestros primeros adversarios, que no iban a resistir, y a oponérselo, y a criticar, a objetar, a murmurar, a añadir, a cuestionar.